Bueno, como bien ha dicho mi compañera Eder, en unos instantes vamos a abordar la mesa tan de actualidad y tan política como es la falta de médicos o la supuesta falta de médicos. Por un lado, desde hace años lidiamos con la falta de médicos, fundamentalmente nosotros en la atención primaria. Escuchamos también que se abren nuestras nuevas facultades de medicina, sin ver más lejos, se ha quedado en un poco tiempo. Y los más jóvenes ven con preocupación, como cada año, hay cada vez más insuficiencia de plazas MIR. Y desde la OMC, la Organización Médica Colegial, se nos alerta de la reciente migración juvenil de médicos a otros países. Pero ¿qué hay de cierto en ello? Bueno, pues esta tarde tenemos a tres compañeros médicos con distintas trayectorias que nos van a ayudar a desganar este grupo. Por un lado tenemos Juan Simó, médico de familia de la Rochapea, en Iruña, del Centro de Salud de la Rochapea, de Pamplona. José Pineda, decano de la Facultad de Medicina de la APV. Y Nekarles Murga, directora de Planificación, Ordenación y Evaluaciones Sanitarias del gobierno vasco. Os dejo con ellos, Eskerri Casco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Organización, a Elsa, a Raquel y a Emma. La he titulado, saltan médicos o sobra ignorancia o malicia política, ¿no? Porque es una mezcla de las dos cosas. Y ahora veréis por qué le he puesto este título. ¿Esto? ¿Esto no vale? Este hombre decía que sin datos solo eres una persona con una opinión. Nada más, uno más, ¿no? Pues yo lo que voy a traer aquí son datos. Datos oficiales del Ministerio, la estadística de profesionales sanitarios colegiados del INE, la estadística de atención especializada del Ministerio, la atención primaria, cifras de población del INE, y esta es la tasa de médicos, desde que se conocen datos del 71 al 17, la raya negra es el total, todos los médicos colegiados, que no he hecho otra cosa que subir. La azul es la tasa de médicos colegiados no jubilados, la roja es la que proviene de la estadística del Ministerio de Médicos en Atención Especializada del Sistema Nacional de Salud. La naranja, los médicos de atención primaria incluyen médicos de adultos y pediatras, y la verde es la tasa de médicos en formación, médicos residentes. Hay datos comparables desde el 2004 hasta el 16, y si eso lo cogemos y lo dibujamos y ponemos este dibujo, ponemos el cero en el 2004, vemos que lo más ha subido es la tasa de residentes, un 29%, un 20% la tasa de médicos en especializada, un 13% la tasa de médicos no jubilados, y lo que menos ha subido y se mantiene constante desde el 2009, prácticamente es un 5% los médicos de familia y pediatras de cirugía de salud. Ya aquí podríamos parar, ¿no? Ya podríamos parar aquí. Si aquí faltan médicos, pues todos los que están por debajo de nosotros, ¿qué dirán? Sin embargo, de lo que sí que falta, que son enfermeras, nadie dice nada, ¿no? Y de la ratio, número de enfermeras médico, donde estamos al lado de Italia, Portugal, China, México, Ipaenia, Letónia, a mí me gustaría estar al lado de Canadá, Noruega, Irlanda, ¿no? Es un sistema que se ha basado en médicos, porque es lo que hay, ¿no? Este artículo muestra el número de estudiantes que entran en primero, los que acaban la carrera y las plazas NIC, desde el 70 hasta el 2000. Si estos números los ponemos en un dibujo, tenemos la línea azul que dan los alumnos que entraban en primero en medicina, que en algunos años eran 22.000, 23.000, y seis años después acababan, porque este punto corresponde con este, este punto corresponde con este y este de aquí con este, acababan la mitad. Había una mortalidad brutal, ¿no? Nada parecido a lo que ha pasado. Y bueno, pues esto verde que es las plazas NIC, fijaos que empezaron con 2.100, 2.200 y rápidamente bajan, porque les dio miedo, no vaya a ser que formemos muchos especialistas, ¿no? Y bajaron, ¿no? Y al tiempo subieron mucho los que acababan la carrera. La cuestión es que aquí se formó lo que llamo la Bolsa de Petróleo Bájarro. Una bolsa que ha tenido muchísima repercusión en la gestión del personal, del médico, en las décadas siguientes. En el 2007 decide la administración pasar de 4.000 a 7.000, los admitidos en medicina se aumentan en los clausos, una cosa progresiva, hasta 2012, y lo hacen. Aquí hace poco el consejero le pedía a la universidad más, ¿no? Más médicos para asegurar el relevo generacional, como si los médicos que se formen aquí no tuvieran más raíces que quedarse aquí, ¿no? Esto me recuerda a lo que decía Soria en el 2009 a la ministra de Ciencia y Educación y a todas las autoridades del mundo a la educación para que en el 2009 ya hubieran 7.000 plazas cuando estaban previstas las 5.000. Y decía Soria que es incomprensible que salgan menos estudiantes de las facultades que en plazas mil se ofertan, por lo que hay que aumentar ya el número de estudiantes de medicina llegar a los 6.000 del año que viene. Él lo quería para el 2010 y no para el 2012, pero que estaba previsto. Dice, la sociedad no entiende que se exija 9 y pico de media a un alumno español para entrar en medicina y que a la vez el sistema está homologando 3.500 títulos cada año a extranjero. Soria se equivocaba porque no eran 3.000 sino muchos más. Ese año que él habló, pero en el 2009, se homologaron 7.700, el año anterior 8.800, en el 2006 6.000, 7.000 en el 2009, o sea, mucho más de lo que Soria dice y en cuestión de 10 años, entre el 2001 y el 11, se homologaron más títulos extranjeros que todas las facultades fueran capaces de forma médicos. Un país que homologa más que forma es una cosa de valores. Eso sirvió para que el 34% de los que se llevaran plaza en el 2010 fueran extranjeros y concretamente vecina familiar el porcentaje llevó un 41%. Hace nada, en mayo, esta noticia decía que salía a trabajar en un real decreto para regularizar médicos extranjeros a gran escala. Una especie de solución final. Como si esto de aquí hubiera sido una broma, un aperitivo, una cosa así. Si actualizamos los datos de esta zona reciente, vemos que aquí pasó algo. Aquí aumentó en el azul en números clausus y si esto lo ampliamos, tenemos en verde las plazas MIR que suben, pero los licenciados y los que entran estable. Sanidad necesitaba médicos, ¿no? Pero educación no se los daba. ¿Qué le dio? Aquí ya aumenta en números clausus, seis años de retraso aumentan los licenciados. ¿Qué consecuencia estuvo esto? Como educación no le daba a Sanidad suficientes licenciados, pues se facilitó que los extranjeros participaran en el MIR. Se excluyó del grupo de extranjeros la situación de permiso de residencia por estudios. Cualquiera que estuviera estudiando en España lo que fuera, entre ellos, pues estar apuntado en la academia MIR podía presentarse en igualdad de condiciones con los nacionales y eso se hizo durante varias convocatorias seguidas. Y se aumentó el número de homologaciones. Las homologaciones, si las dibujas aquí, ¿qué dibujo hace? Pues este. O sea, el ministerio tiene una barrera que cuando necesita la levanta y pasan los que quiere y cuando no, la baja. Cuando se necesitaba, en vez de dar licenciados de aquí, dio homologaciones. Pues, más allá. Y ya desde el 2011 ya hay casi 4.000 plazas más de admitidos que de plazas MIR salen. Y aquí, lo que ya no pasaba desde hacía más de 20 años, acaban más estudiantes, más licenciados que plazas MIR se convocan. Luego, el riesgo de que se forme una nueva bolsa de médicos sin especialidad es real. ¿Qué repercusión ha tenido pasar de 4 a 7.000? Pues esta. Este es el total de alumnos estudiando de ICIC. Estamos ahora en 43.000. Se ha aumentado un 50% exactamente los mismos que había cuando el servidor se presentó al MIR. Pero claro, en aquellos entonces veníamos de esa bolsa. Pero ahora estamos en el mismo sitio, 43.000. Insisto, el riesgo de que se crea una nueva bolsa de médicos sin especialidad es importante si no aumentan mucho las plazas MIR. Da la impresión de que se quiere volver a formar una nueva bolsa de petróleo barato. ¿Cuántos acababan en el 2007, antes de que se mataran los MIR? Pues ahí estaban los licenciados por el 100.000. Un punto por debajo de la media. ¿Cuántos terminaron ahora? Pues un punto por encima de la media. Un dato más. Noticias en Google sobre que faltan médicos. Falta de médicos y falta de enfermeras. Desde 2009, comentando, cada vez hay más noticias en entre comillas falta de médicos en noticias para España. La búsqueda de la licencia del Pilar. Y en el 2018 a dos meses y medio que se acaba el año ya se ha abatido el récord del número de resultados de noticias de que faltan médicos. Y ya se está hablando de que faltan enfermeras en el 2017 y en el 2018. ¿Y aquí qué pasaba? Faltaban, sobraban médicos y teníamos médicos menos que ahora porque no se decía que faltan médicos. Durante los reportes nadie había hablado de falta de médicos. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar de que faltan médicos y al mismo tiempo reducir en mil plazas los mil porque no se aumentó el número de sus diez años antes que es lo que tocaba haber hecho. Nos hubiéramos ahorrado algunas vergüenzas en el mil y tal a lo mejor ya la gente ya no se acuerda de este mil tan difícil que se aprobaba con la situación negativa. O que se quedaran cientos de plazas vacantes muchas de medicina de la familia cientos y de medicina de la familia por ejemplo que un 34% de las plazas un 45% en el caso de medicina de la familia fueron para extranjeros como si los bachilleros españoles despreciaran la profesión cuando hay 45.000 todos los años que piden en primera o cien estudiar medicina 45.000 o los estudiantes españoles de medicina fueron tan torpes que no fueran capaces de acabar la carrera que pueden pensar a los extranjeros cuando se llevan casi la mitad de la plaza. Decir que faltan médicos y jubilar forzosamente cuando llegan a los 65 años también es muy difícil de hacer a la vez. Esta noticia dice que se jubilaron a la fuerza entre 5 y 10.000 y estas noticias de ahí de cada una de esas comunidades ya sumando esas ya son 1.500. Destaco la de la del lagarón no por la cantidad sino por otra cosa que luego sacaré. Aquí decía que 140 después del verano no pudieron entrar porque los jubilaron ya y para casa a los 65. Bueno, España no es país para médicos viejos pero por lo visto para los jóvenes tampoco que son muchos de los que piden el papel para irse. Más de 3.000 por año desde el 2013 y en este primer semestre del 2018 son 1.800 y pico los que lo han pedido y si el segundo semestre se comporta como el primero batiremos récord este año. ¿No os dais cuenta de que a más noticias de falta de médicos más piden el papelito? Si haces una correlación o sea de 0,9 así a ojo. Aquí ya hemos batido récord y probablemente este año se va a dar récord en los que piden el papel para irse. La mayoría nacionales y por cuestiones de trabajo. Y por lo visto es gratis formar médicos porque si lo dejamos escapar será que gratis. En el 2009 se hablaba de 60.000 euros la carrera y ahora estarán 70 o 80.000 y una especialidad entre 147.000 y 182.000 la cuestión es que si lo sumas entre 210.000 y 240.000 euros formar a un médico. Por cada 5 estamos hablando de un millón de euros a la basura de los que se van. El intento de conseguir el metrón de barato ahora está saliendo un poco mal. Por eso hay noticias que hablan de 1.500 millones de euros en formar a 1.000 que acaban emigrando aquí acaban rápido multiplican 15.000 que se han ido no sé qué en lazo ponen en los últimos 5 años por 100.000 se ponen más bajo que la otra y a correr 1.500 millones. Sin tener en cuenta la formación en la facultad y si hacéis números tampoco tened en cuenta la cotización a la suya social del empleador por lo tanto esto al menos son 2.500 millones. ¿Y por qué te vas? ¿Qué dirían? ¿Por qué se van estos? Pues básicamente por la precariedad porque precariedad que les da miedo que no son capaces de dar la cara cuando hablan de precariedad Lucía nombre ficticio es una doctora que ha de atención primaria con contratos precarios desde hace 2 años publicado el año pasado. Sin embargo esta está contentísima de haberse ido a Suecia pone su nombre de apellido sobre la risa procede de entrar a la cámara y no vuelvo ni loca en Suecia tengo 30 minutos por pasión y van a venir las jubilaciones pronto llegaran noticia de aquí uno de cada cuatro médicos vascos está a punto de colgar la bata medicina de familia será la especialidad con mayor número de jubilaciones en el país vasco en el país vasco y en toda España esto va a ser un auténtico sin ánimo que no va a tardar en empezar el propio decano nos recuerda en 15 años puede haber hasta 40% de jubilaciones en medicina y por esto he destacado lo anterior los que jubilaban forzosamente en el 2013 ahora se dan cuenta de que quizá retrasar la jubilación pueda ser una solución inmediata hoy persisten las jubilaciones forzosas a fecha de hoy al mismo tiempo que se dice faltan médicos en Extremadura y en Asturias los jubilan a los 75 años luego no faltan médicos todo lo contrario nunca hemos tenido tantos médicos como ahora lo que sobra es el intento de políticos de confundir a la gente conviene que la gente piense que faltan médicos y no que lo que no hay es un duro para contratarlos o que no se quiere gastar porque claro si faltan médicos y la gente ya lo dice por la calle y lo tienen tan asumido esto explica la lista de espera a lo que haga falta la masificación de centros que no sustituya a nadie los médicos dicen los políticos dicen que faltan médicos es la fábula esta de la zorra que no llega la zorra dice no están verdes las uvas la cuestión es que no llega faltan médicos y ya esto es del mes pasado ya lo dicen con todas las palabras la junta de Castilla y León pide una solución nacional ante la falta de médicos en la institución primaria la administración autonómica insiste que el problema de fondo no es el dinero por lo que estamos forrados sino la ausencia de facultad ya lo dicen las uvas están verdes no es que yo no llegue en fin esto es todo a Osachen a los organizadores y a todos vosotros la oportunidad que dais al departamento de salud de venir a esta mesa y tener la oportunidad de explicar cómo gestionamos los datos sobre las necesidades de futuros profesionales de las especialidades médicas y cómo vemos la situación y espero no sé si responder a la pregunta que me planteáis totalmente puesto que ya veis que hay controversia y no tengo la bola o aquí el conocimiento para decir esto al 100% pero sí los datos con los que contamos en el departamento de salud como he comentado no he dicho todavía quiero dar las gracias al equipo que cuento en planificación en especial a Sebas Martínez que está aquí y que es el grupo de profesionales que trabaja en la planificación de los profesionales y también en la docencia y desarrollo profesional y realmente es un placer trabajar con ellos gracias Sebas por todo entonces cómo evaluamos las necesidades de contraceptación de especialistas sanitarios que son o que serán en un futuro necesarias a nivel de la comunidad autónoma vasca esto es lo que voy a intentar un poco mostrar y dar algunos resultados que obtenemos también quiero recalcar y está aquí el Joseba el decano que nosotros tenemos cierta capacidad de cambiar el número de personas que se forman de grado sí que es cierto que las especialidades clínicas se hacen con profesionales de osaquidecha en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales según hay convenios de colaboración pero realmente hay como se explicará él un número de plazas acreditadas y no es tan sencillo interviene ANECA y otros factores que no nos permiten de un año para otro según detectemos necesidades o disbalances realizar cambios lo mismo nos ocurre con las acreditaciones y la oferta de plazas de especialistas muchos bueno prácticamente todos los que estéis aquí os habéis formado vía MIR una de las prioridades nuestras es mantener la calidad y además esto afortunadamente en nuestro país la formación MIR se evalúa hay encuestas para los residentes además es cierto que hay auditorías y se revisan las acreditaciones la la actividad y por lo tanto tampoco es algo sobre lo que nosotros podamos en ocasiones realizar cambios de forma inmediata además luego hay un circuito para la acreditación a nivel del ministerio que también genera un decalaje por lo tanto el primer problema para dar respuesta a estas necesidades o a que si sabemos que en plazos cortos va a haber un número elevado de jubilaciones por aquella bolsa que se creó en épocas en que estaba menos limitado el acceso a las facultades de medicina no es tan sencillo realizarlo en plazos cortos quería aquí lo que he mencionado resaltar como el máximo de plazas acreditadas según ANECA según tengo entendido son 350 alumnos año como los MIR que ofertamos desde la comunidad autónoma vasca lo anterior es la UPV son 371 por lo tanto hasta ahora en la facultad de medicina el acceso era inferior a las 350 acreditadas por motivos que supongo el decano explicará posteriormente por lo tanto durante años aunque no siempre hemos sacado todas las plazas con capacidad docente si es cierto que nuestra oferta de formación especializada era siempre superior al número de médicos que se formaban en la UPV por lo tanto no creo que hemos contribuido a esa bolsa que hay de médicos presentándose al MIR y por haberse generado superior a la capacidad de formación especializada por otra parte tenemos el tema de las acreditaciones quería resaltar que en el año 2012 hubo un cambio en la acreditación de las unidades docentes de medicina familiar comunitaria lo que generó que se redujeran las plazas de 100 a 20 que es una cifra era una cifra probablemente sobredimensionada y aquí veo algunas personas que en aquel tiempo trabajaban en estas unidades docentes y que en ocasiones no se llenaban dado por problemas de tutores espacios etcétera y se transformaron a partir de unas revisiones y evaluaciones en 91 plazas en el 2017 conseguimos incrementar en dos plazas a 93 y para que mostraros estos plazos nosotros habíamos presentado la documentación para aumentar este número de plazas en el 2014 en el 2018 hemos conseguido incrementar 10 plazas con documentación que presentamos en el ministerio durante los años 2014 y 2015 en la fila de abajo veis la oferta que hemos tenido en los diferentes años en medicina familiar y comunitaria aquí pongo una década y en la próxima tenemos ya 103 plazas que se van a ofertar pero ahí podéis ir viendo cómo han ido ofertándose y el número de 91 que teníamos en aquella época un tema que a veces y creo que es interesante mostrar es que hemos realizado recientemente una encuesta a los médicos residentes de familia del último año y se les preguntaba si terminaran y tuvieran la posibilidad de tener un contrato similar en hospitales en áreas para donde pueden acceder como podría ser la hospitalización a domicilio u otras en las urgencias emergencias en los PAC en los centros de salud de zonas urbanas o de zonas rurales y lo mejor puntuado y donde quieren ir la mayoría de nuestros médicos residentes de último año de familia y comunitaria es a los centros de salud a mí me ha sorprendido un poco las diferencias que hay de género en la elección pero esto es una encuesta que se ha realizado que una importante se realizó en el 2017 hubo una importante participación de médicos y creo que es algo que debemos tener en cuenta porque una de las cosas que a veces se escucha ya digo que hay igualdad de contrato que esto es algo que saldrá a comentar y que si es cierto que en ocasiones lo que genera que una persona decida ir a una cosa u otra pues es la estabilidad laboral y es algo que tenemos que tener claro realizamos una planificación para ver cómo van a ir las plazas a lo largo del tiempo pero es cierto que tenemos que reconocer que tienen limitaciones realizamos un diseño que luego mencionaré es matemático bastante complejo en el se basa el Big Data pero las variables que utiliza no son estáticas son dinámicas cambian y así tenemos aspectos demográficos que aunque utilizamos las estadísticas del EUSTAD que nos muestran las previsiones de población por franjas de edad y sexo hasta el 2031 hay otras variables que pueden variar vamos a decir de tipo demográfico y una de ellas también es la demografía de nuestra propia de nuestros propios profesionales por una parte tenemos la edad de jubilación que depende de diversos factores como se ha mencionado en nuestra comunidad se da la posibilidad de extensión de la edad de jubilación luego también está la feminización el porcentaje que hay por franjas de edades los que se incorporan los residentes actualmente el 70% son mujeres y por otra parte por no seguir en este punto que creo que bueno os imaginaréis vosotros muchas más variables que pueden modificarse a lo largo de un estudio que a veces hacemos de aquí al 2030 pues están variables epidemiológicas donde las tendencias socioeconómicas como la presencia de obesidad el tabaco etcétera puede generar cambios en las demandas y necesidades asistenciales de la población otro aspecto pues son las políticas sanitarias si vamos a reforzar el envejecimiento saludable los cuidados sociales los cuidados domiciliarios es posible y seguro que las necesidades de profesionales en los próximos años estén determinadas por este tipo de aspectos tenemos otros cambios como es la evolución tecnológica las nuevas profesionales que realmente son más difíciles de predecir a futuro en ocasiones se crean consultas no presenciales que supones te va a reducir las derivaciones presenciales a determinadas consultas y sin embargo en unas esto sí se produce y en otras no por lo tanto nuevas formas organizativas el apoyo de una historia clínica única etcétera puedes pensar que va a tener unas consecuencias en las necesidades profesionales por su forma de trabajo y después pues te lleva sorpresas y luego también están variables de recursos humanos la edad de jubilación el número de TIS por facultativo como ocurrió en un momento durante en primaria y por otra parte las actividades no asistenciales en el departamento se realizan hasta el 2010 unos variables puramente cuantitativos en el que se combinan los cambios demográficos de población los cambios previstos en la plantilla fundamentalmente jubilaciones y a 4 o 5 años pero desde el 2010 aparte de esta foto vamos a decir muy simple realizamos unos estudios en los que se tienen en cuenta variables como la demanda asistencial por franja de edad la actividad y el ratio de atención el modelo sirve para además realizar simulaciones y hacer supuestos de si aumentara una franja de edad o si incrementáramos el número de pacientes con una patología crónica que cambios podría generar en cada uno de los especialistas y categorías que analizamos que después mostraré por lo tanto este modelo además tiene un sistema de autoaprendizaje os voy a mostrar aquí como se inició que fue midiendo variaciones entre el 14 del 2004 al 2010 pero cada año se incorporan esa franja de edad de años en los que mira la variación para aprender e ir viendo si realmente se está cumpliendo la hipótesis de trabajo es que se mantiene la demanda de asistencia sanitaria por edad y sexo a lo largo del tiempo es decir si tenemos una franja de edad de personas que luego veremos entre 60 y 70 luego mostraré y lo habitual es que acudan una media de 8 veces al año eso probablemente en los próximos años se va a mantener y se va viendo además se compara 2004 y 2010 y si ha habido un incremento se supone que puede que haya un incremento proporcional al que se ha observado se mide el ratio de atención por facultativo que luego mostraré se ven los elementos evolutivos como los cambios en la pirámide de población como van a ir cambiando las franjas de edad porque por franjas el número de consultas es diferente y de necesidades asistenciales y por otra parte los cambios en la demanda que generaría ese cambio en la pirámide poblacional el modelo el modelo por lo tanto mira la población la actividad y aspectos en la plantilla como la feminización la incapacidad transitoria permisos y otras dedicaciones como las personas que se dedican a investigación etcétera y a partir de ahí se realiza un modelo al 2030 que con un poco de trabajo más se puede llevar hasta el 2040 pero esto ya es intentar aquí mirar en el túnel del tiempo se suele mirar a un plazo más corto las variaciones demográficas se hacen por el Eustad y se suponen además que las jubilaciones son a los 65 años porque tenemos que tomar un valor de referencia luego mencionaré pero por ejemplo en atención primaria en este momento el número de jubilaciones en menores de 65 años es elevada por otra parte suponemos que la actividad que va a realizar la persona que se incorpora a la actividad en el relevo generacional va a ser similar cuando en muchas ocasiones esto se podría para cualquiera que ha estado en una que está en una consulta sabe que muchas veces la experiencia de un profesional que lleva años pues probablemente tiene más capacidad resolutiva y si entra una persona con menos experiencia pues es probable que no pueda suplirle y luego tenemos aspectos como la feminización los permisos etcétera y la actividad privada que también se valora porque para el departamento de salud vamos a decir que el sistema sanitario también debe tener en cuenta esto por lo tanto se dividen en siete franjas de edad no se hace mayor segmentación porque se ha visto que no supone aquí podéis ver una es entre 65 y 80 otra más de 80 se ven las poblaciones los cambios que había del 2004 al 2010 porque si se ve en algún aspecto un claro incremento esto se hace creciente para las previsiones a los cinco o diez años siguientes ahora estamos haciendo nosotros con los datos que tenemos del 2017 que lo compararíamos al 2010 para poder ir evaluando qué tendencias hay hacia los próximos cinco años a partir de estos cambios bueno en la actividad aquí quería mencionar también las cifras de consultas anuales que realizan los profesionales esto es lo que se tiene en cuenta también se tiene en cuenta como veis lo que hubo en dos franjas de edad se ve si claramente se incrementan aquí he puesto por ejemplo las de neumología de esos años se ve que en total hay un incremento de 54.000 a 65.000 por lo que se supone que ese incremento va a seguir en los siguientes cinco años voy a poner un ejemplo hay un momento en que se dejan de operar amígdalas y vegetaciones y entonces se reduce la actividad de cirujanos otorrinos y hay un en la proyección a futuro parecía pues que no nos iban a hacer falta otorrinos entonces bueno quiero decir que es un sistema que a veces cuando ves algo que no cuadra pues hay que ver si es algo estructural o es algo que está siendo en ese momento vamos a decir determinante de lo que estás observando ¿cómo se tienen en cuenta la actividad de los residentes? pues como estos deben estar supervisados se considera en que el R3 es capaz de generar una actividad del 50% de su trabajo el R4 del 70% en el tema de medicina de familia sería R3 y R4 70% y 90% o sea nunca se supone que el trabajo de un residente a la hora de estimar trabajo que han realizado las especialidades está resolviendo el impacto de variar el número de residentes es bajo dado que también hay que tener en cuenta que son menos del 5% de la plantilla efectiva por otra parte se tienen en cuenta las actividades no asistenciales y esto ya es una estimación de recursos humanos y en la plantilla de osaquidecha se considera que tienen dedicación sindical el 0,8% de investigación cerca del 7% que la plantilla de docencia dedicaría una media de 3 horas por mes en gestión el 1,85% de los de quiero decir que esto es algo que también lo tenemos en cuenta a la hora de establecer los ratios de los profesionales y a partir de ahí se tiene la plantilla efectiva frente a la plantilla controlada que es aquella que está realmente teóricamente en consulta trabajando sacando actividad dado que se le ha retirado aquellos que están en investigación sindicales el porcentaje de bajas permisos etc y son lo que llamamos la plantilla efectiva aquí estaría la plantilla efectiva y como se determina por los diferentes años lo tenemos por especialidades etc la actividad médica se divide también en 54 categorías y en 4 grupos el grupo 1 que son los que realizan consultas el grupo 2 actividad quiríngica el 3 labor asistencial directa aquí podría no realizan perdón actividad pero a partir de unos ratios se calcula también y luego están otras a futuro como genetistas y otro tipo de actividades médicas aquí tenemos si nosotros ya empezamos la cantidad de actividad que realizan esos pacientes ya sea en consulta o quirúrgica o de ambas dependiendo el tipo de profesional en función de la plantilla efectiva vamos sacando ratios y cambios y previsiones de cambio para los siguientes años esto va un poco acorde a que realmente aquí está esto es muy dependiente de la frecuentación de la población si tenemos una población que frecuenta mucho nos va a generar mucha consulta mucha necesidad y que vayamos planificando que nos salgan posible incremento de necesidades como veis es un modelo he intentado resumirlo pero bastante complejo y que se empezó a hacer en el 2010 y que si nosotros nos pusiéramos en el 2010 y miráramos que nos decía que iba a pasar en el 2030 y en el 2040 pues realmente los ratios de crecimiento globales son muy importantes y realmente tenemos que reconocer que en algunos aspectos ha sobredimensionado las necesidades del sistema sanitario que te marca yo creo que nos sirve para orientar determinadas especialidades en las que las necesidades pueden ser mayores que no hay que homogenizar no es lo mismo y tenemos esto os voy a mostrar los datos de medicina familiar y comunitaria para un poco mostrar los datos que tenemos pero si es cierto que es difícil hacerlo como es nuestra plantilla pues nuestra plantilla es muy uniforme a lo largo de todo el periodo alrededor del 2% se va a jubilar entre el 2019 y 2024 estas jubilaciones van a superar el 3% y en ningún caso superan al 4% y no se distribuye igual por todas las especialidades y hay especialidades como medicina familiar y comunitaria que además ocupan varias categorías vamos a decir como pueden ser los centros de salud lo llamo categorías por llamarlo de alguna forma me estáis entendiendo todos igual no es el nombre correcto los PAC las emergencias en las urgencias los centros de salud que es algo que también hay que tener en cuenta y aquí podéis ver la plantilla total que tenemos estaría en estos momentos en 1976 en urgencias y emergencias 573 las jubilaciones a lo largo del tiempo y del resto de especialidades las especialidades que nos salen con plantillas muy envejecidas con porcentajes mayores del 50% mayores de 50 años pues la mayor es la medicina del trabajo que además durante años no nos ha dejado el ministerio ocupar las plazas Kieres Sebas es un experto en solicitar al ministerio plazas de medicina de trabajo medicina familiar y comunitaria luego voy a mostrar las diferencias en los perfiles en los años de las personas que ocupan plazas en los centros de salud y en el PAC y emergencias y luego tenemos alergia psicología clínica análisis microbiología etcétera las plantillas jóvenes con menos del 40% las podéis ver aquí y las intermedias bueno en el 2017 hicimos una foto fija podéis ver también unos y se analizó también con cifras de la medicina privada y se vio que era totalmente simétrico el aspecto y nos dijo que esta foto era similar a aspectos que habíamos observado nosotros respecto a los cambios que íbamos a observar a lo largo del tiempo aquí podéis ver las especialidades con esta actualización de datos medicina familiar y comunitaria está entre ellas y también la emergencia y el PAC y aquí tenemos ya la diapositiva del millón la siguiente no sé para qué lo digo pero que es podéis ver arriba en los años de incorporación que es de los diferentes residentes las unidades docentes tenéis la unidad de Álava la de Vizcaya la de Guipúzcoa en el 2014 se incorporaron 18 36 24 un total de 38 que por lo tanto acabarían en el 2018 y las jubilaciones en ese año son 70 en los centros de salud y 9 en emergencias y PAC lo que sí hay que dejar claro es que esto es a 65 años pero en este momento tenemos esta flecha no sé si la podéis ver la que es así curva porque yo muestro como en el 2020 es en el momento que el equilibrio se rompe porque saldrían 77 y si uno ya hasta ese momento el número estaba relativamente equilibrado hay 40 personas que con mayores de 65 no están jubiladas que no están y vamos a decir se les considera de refuerzo en las cifras y que probablemente cada año hay en torno se considera a esa cifra que tendríamos 40 adicionales a nuestros cálculos no sé si esto lo he explicado bien o sea la experiencia en medicina familiar y comunitaria es que hay 40 que con más de 65 años siguen trabajando sin embargo en los últimos años tenemos en torno a un 30 35% de personas que han adelantado en estos dos años su edad de jubilación lo que ha podido generar que se adelantara este momento en que no ha habido un equilibrio entre las personas que salían y las personas que se formaban bueno ¿qué se realiza en nuestro entorno? pues quería mencionar un estudio realizado por la Universidad de Canarias donde se comenta como hay un exceso de oferta en un periodo de tiempo equilibrio y luego mayor demanda entre 2021 y 2025 creo que en la anterior veíais que nuestros problemas en teoría están también en esa franja aunque se ha podido adelantar por motivos como que ha habido un momento que la incertidumbre por ejemplo de las jubilaciones ha podido también tener cierto efecto porque se ha visto no solo el médico sino en otros sectores un mayor porcentaje de jubilaciones un déficit este grupo sin embargo coloca a la medicina familiar y comunitaria en un déficit leve con un desequilibrio entre un 5 y un 10% entre de una carencia entre un 5 y un 10% en la formación no sé si habéis tenido la oportunidad de ver este informe que es ellos nos llaman como los titulares es de noviembre del 2018 del National Health Service y dice además que va a realizar algo en las próximas semanas mucho más extenso y realmente la situación ¿me queda un minuto? sí es que ellos hablan que hacia el 2030 van a tener una carencia de 250.000 profesionales que esta puede incluso incrementarse ellos meten en la misma bolsa a médicos y a enfermería y proponen una serie de aspectos como crear estrategias para reducir esta carencia a corto plazo a medio revisar las formas de trabajo cambiar las inequidades de pago por género y raza y fortalecer la planificación y fortalecer las plantillas de trabajo en Estados Unidos también prevén una demanda de personal facultativo no satisfecha entre 40.000 y 105.000 para el 2030 y lo que proponen es desplegar enfermería avanzada retrasar la edad de jubilación efectiva incorporar nuevas tecnologías en Francia están también preocupados por este tema a pesar de que han aumentado la edad de jubilación y también hablan de que va a haber un aumento de médicos extranjeros superior a la prevista no dicen si van a ser del país vecino o de otros en Irlanda también aquí este es un análisis creo que interesante porque además están muy preocupados por las consecuencias que va a tener en las necesidades asistenciales el aumento del consumo de alcohol tabaquismo la obesidad etcétera también refieren que ha habido una reducción para dedicar a la formación de especialistas y hablan también de las carencias en medicina familiar cirugía y ginecología se van médicos al extranjero nosotros hemos mirado unos datos de la organización médica colegial y aunque si hay solicitudes realmente el número de médicos que quitan la colegiación después de solicitar este papel que es imprescindible pues es muy un porcentaje muy bajo lo cierto es que en el futuro vemos que va a haber demanda a nivel internacional igual están preparándose o quieren pagar a los colegios de médicos que es otra opción entonces por otra parte ya voy a las conclusiones siento alargarme pero me parecía que eran aspectos interesantes es verdad que faltan médicos las predicciones de necesidades como os he mostrado presentan limitaciones no es tan fácil deben ser revisadas y evaluadas y analizar que factores pueden estar generando que no tengamos esta capacidad y que no podamos prever se va a poner en marcha en el primer trimestre del año que viene el registro de profesionales sanitarios a nivel nacional creemos que esto va a ser de gran ayuda tiene mucho componente tecnológico va a ser una forma bueno si queréis es complejo pero creemos que va a ser de gran ayuda que hay que confiar aunque tiene limitación en este tipo de estudios si nos están diciendo que hay un periodo de tiempo en el que va a aumentar posteriormente reducirse las necesidades pues es la forma son modelos teóricos que se llaman de dinámica de sistemas y que es lo que está validado para hacer esto y en los registros que es en lo que realmente también tenemos que tener fe pero también evitar tomar decisiones y conclusiones de fuentes que midan de forma no contrastada y crear también alarmismo que muchas veces pues todas esas entradas de Google y tal pues pueden tener un componente la capacidad de respuesta que tenemos ante la identificación de desequilibrios entre la oferta y la demanda no es ágil tenemos que mejorar y mirar como podemos coordinarnos mejor con el pregrado y agilizar la acreditación de las unidades y variar la capacidad de formar el número absoluto de especialistas médicos está aumentando y ha aumentado desde luego en el sistema vasco de salud ha aumentado o sea es cierto que tenemos más médicos que nunca contratados pero hay aspectos como la situación de la población las necesidades las expectativas que nos pide la sociedad los cambios en la demografía laboral el modelo de atención clásico que tenemos que lo que puede estar generando es un aumento de las necesidades de determinados profesionales que quizás es en lo que hay que incidir más la creación de sistemas sanitarios de salud y la incorporación de profesionales en los años 70 y 80 como han mostrado las diapositivas del que he hablado anteriormente a mí muestran que hubo una gran entrada de profesionales en esa época y llega el relevo profesional que es lo que puede generar durante los años 20 a 25 y si estas jubilaciones se adelantan ya en estos momentos un desequilibrio y un relevo generacional para el que tenemos que estar preparados y afrontar de la mejor forma y siendo realistas como yo cambiaría ya la pregunta de es verdad que faltan médicos yo creo que en este momento todos los que ven que no tienen un sustituto responden a esta pregunta y lo que hay que avanzar es en la planificación en el registro para que esto no siga pasando en el futuro gestionar recursos humanos enfocado a dar respuesta a las necesidades específicas de los centros de salud crear plantillas estructurales capaces e incorporadas para en las sustituciones que sabemos que va a haber por las necesidades que tiene todo el mundo y los periodos vacacionales etcétera agilizar sistemas de acreditación de unidades cambio en los modelos organizativos creemos que la integración debe favorecer la forma de trabajar de todos y de atención primaria también por supuesto mejorar mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de los equipos de atención primaria evaluar aquello que realicemos de si está dando la respuesta para lo que la estábamos generando incorporar nuevos recursos tecnológicos que realmente ayuden a los profesionales ayudar a la gestión de la demanda y a dar respuesta acorde a la gravedad y a la necesidad de aquel que acude a nuestras consultas incorporar otros perfiles profesionales potenciar políticas de prevención y actuación comunitaria y empoderar al paciente muchas gracias y espero haber respondido la pregunta bueno gracias por la invitación lo voy a hacer en castellano si luego hay alguna cuestión en euskera pues lo hacéis como queráis y voy a continuar haciendo la explicación en castellano bueno yo voy a repetir algunas cuestiones que han repetido mis los ponentes anteriores Nekane y Juan algunas cuestiones se enfocan más a lo que es el grado lógicamente porque es digamos el área o el ámbito o la fase digamos de la formación médica en la que nosotros nos fijamos y otras las que voy a entrar muy de soslayo pues se van a repetir con algunos de los datos previos bien lo primero que hay que decir es algo que yo creo que ya todo el mundo conoce pero es un poco para ubicar el grado medicina que antes era licenciatura imagino que aquí la mayoría de los que están sois licenciados no graduados porque es una cosa que ha surgido en los últimos años aunque puede haber algún residente que haya graduado la gran mayoría y por eso está en rojo y con una flecha muy gorda van a la especialidad no sé si no el 100% pero si el 99% hacen su especialidad y luego van al mercado laboral hay un porcentaje que también hacen el doctorado que se puede hacer a la vez que la especialidad o se puede hacer independientemente y luego hay una aquí me falta una parte y hay una parte tala que por ejemplo yo estoy incluido y alguno que por aquí he visto también que después del doctorado en vez de ir al mercado digamos asistencia por decir de alguna manera o sea aquí hecha o pues se dedica a la universidad y a la investigación que es el caso mío bien entonces aquí hay una cuestión que estamos hablando sobre todo nos estamos centrando en médicos asistenciales por tanto especialistas y por tanto parten todos de lo que es el grado de medicina que es una titulación como sabéis está regulada a nivel europeo porque habilita para el ejercicio de una actividad profesional regulada esto significa que nos estamos moviendo desde la facultad en un ámbito que no es tan flexible como a uno le gustaría hay muchas cuestiones que tenemos que manejar que están reguladas a nivel europeo o estatal y no nos queda más remedio y hay otras que están reguladas incluso a nivel de la facultad si quería mencionar porque antes se ha dicho por qué razón hace unos años había menos graduados de ahora y más es importante destacar que la universidad es un ente autónomo el decano en este caso yo soy elegido por la facultad no por la rectora a mí me eligen cuatro mil pico personas entre estudiantes personal, administración y servicios y profesorado e investigadores y yo fundamentalmente tengo que responder ante las expectativas y la demanda que me hace la facultad lo cual no significa que yo trabajo en una institución que en este caso es la Universidad del País Vasco una universidad pública y que nuestros egresados fundamentalmente egresados o titulados graduados fundamentalmente van a ser empleados en este caso en nuestra arquitecta o en la red pública sanitaria por lo tanto yo me tengo que entender con el CANI de hecho tenemos muchas reuniones y hablamos de muchos temas con Sebas y con el departamento de salud lo cual no significa que estemos de acuerdo al cien por cien pero que vamos modulando hace dos años y medio cuando entre yo estábamos graduando o estaban entrando a la facultad en torno a doscientos setenta doscientos sesenta estudiantes yo llevaba reclamando antes de ser decano que creía que eran pocos que creía que tenía que subir que había un compromiso con la NECA que es el organismo que nos que nos acredita para formar a más estudiantes trescientos cuarenta que la propia agencia de evaluación que nos evalúa todos los años al grado y los resultados del grado nos permitía un cambio del diez por ciento y que estábamos muy por debajo de esas cifras y que eso lo teníamos que corregir por otra parte yo creo que nuestra facultad y cualquier facultad de la universidad pública tiene que ser sensible a los empleadores en este caso al departamento de salud y por esta razón nos parece importante ya un acuerdo para subir el número de plazas ahora voy a tratar de explicar datos voy a dar datos sobre todo muchos datos a ver si me da tiempo no sé cuánto tiempo tengo 20 bueno primero prescripción estos son los datos de prescripción primera opción la mayoría pero estamos en torno a dos mil y pico estudiantes que se prescribe en nuestra facultad todos los años el último es el dato del 18-19 en los últimos tres años ha bajado un poco la prescripción esto es un poco engañoso porque estos dos mil quinientos en realidad del País Vasco serán como setecientos y pico luego hay una bolsa de unos mil quinientos que son alumnos que por el distrito único igual los que no habéis hecho los últimos años no sé si sabéis que el distrito único permite a uno matricularse de cualquier universidad del Estado Español entonces por el distrito único se puede matricular uno de un montón de universidades simultáneamente a ver donde la cogen entonces puede haber mil quinientos que están en realidad incluidos en distintas facultades por tanto no son solo nuestros sino son de distintas facultades y en el territorio del distrito único en realidad no cuentan digamos no cuentan porque luego van a ir a matricularse normalmente a la universidad donde viven la nota de corte es una nota de corte alta ahora se mide sobre 14 no sobre 10 pero es en torno a 12,3 que es una nota altísima en torno a 9 sobre 10 entonces los estudiantes que vienen siguen siendo estudiantes con notas altísimas las plazas que ofertamos lo podéis ver aquí en colorines en esta diapositiva de la izquierda como podéis observar salvo un año que está en rojo que el 12,13 que se ofertaron 350 normalmente se han ofertado 270 una cifra como ya digo inferior a la que yo creía que era necesaria y lo que hemos hecho es ir aumentando estos dos últimos años de forma paulatina el año pasado ofertamos o sea en el 17,18 ofertamos 310 y este año estamos en 325 y antes de irme yo que no sé si repetir o no pero antes de irme yo me gustaría llegar a 340 pero todavía eso como digo lo digo con la boca pequeña porque cuando antes he mencionado que esto yo soy una persona que estoy en una situación un poco de en el medio de varias instancias quería decir que los estudiantes de medicina no quieren aumentar el número de plazas bueno tiene su lógica porque luego tienen más competencia los profesores y el PAS de medicina tampoco quieren aumentar el número de plazas también tiene su lógica porque aumentar el número de plazas sin aumentar recursos porque a veces al coste cero pues a nadie le gusta y muchas veces eso es complicado desde el patente de salud se nos pide un cierto aumento del número de plazas y nosotros lo que tenemos que andar es jugando a mirar qué es realmente lo que necesitamos y si necesitamos más recursos pedirlos y ver si es posible aumentar los recursos que es lo que estamos diciendo de hecho hemos llegado a acuerdos con el patente de salud por ejemplo para que a partir de nada empecemos ya a ofertar prácticas porque nuestros recursos fundamentalmente son las prácticas o sea nosotros en medicina cuando hablamos de recursos significa que pueden hacer prácticas que los alumnos tengan prácticas de calidad entonces ya hemos llegado a un acuerdo para que en un plazón muy largo dentro de poco los alumnos de nuestra universidad puedan hacer prácticas al hospital de Llanlaco aparte del centro de salud que también estamos trabajando en ese nivel bien la tasa de preferencia es el número de prescritos por plazas ofertadas ya digo que hace dos años cuando bajó cuando la cifra estaba en 270 eran 8 coma y pico significa que cada cada alumno que entraba se quedaban 7 y pico fuera este año ha estado en 6 aunque ya digo que esta cifra tampoco es real puede ser que cada alumno que entra dos alumnos del País Vasco se quedan fuera aproximadamente porque luego hay como he dicho antes una bolsa de alumnos que en realidad se queda fuera pero no son de aquí sino que se matricula en nuestra facultad bueno la tasa de ocupación es un dato importante porque es el grado de compromiso que tenemos es decir si nosotros decimos que vamos a ofertar tantas plazas luego las plazas se ocupan eso sí que es algo que nosotros a mí como decano me preocupa que lo que decimos lo cumplamos y es cierto que por ejemplo hace dos años con lo que está en amarillo no se cumplieron por distintas razones es complicado el tema de la matriculación en nuestra facultad es tremendamente complicado porque bueno no voy a entrar a explicarlo en detalle pero existe lo que se llama matrícula condicionada que son alumnos que ocupan lugar pero que luego en el mes de octubre noviembre o diciembre se dan de baja porque lo han aceptado en otra universidad de otro sitio y entonces ocupa la plaza y ya no se pueden hacer más llamamientos entonces eso puede pasar este año lo que nos ha ocurrido que hemos salido de hecho en la prensa por esa razón es que hemos calculado por encima en previsión de que había un porcentaje jugando con las estadísticas que se iban a quedar fuera y resulta que luego no se han ido pues es una variabilidad y una incertidumbre muy complicada por eso para el año que viene hemos buscado un sistema que además va a reforzar la línea de euskera que se hace una matriculación separada pero eso ya es otro tema que tiene que ver con esto pero no solamente con esto bueno la tasa de adecuación es algo que hace que nuestros alumnos todos los alumnos que se matriculan en medicina a diferencia de ninguna otra titulación de la UPVHU todos eligieron en primera opción medicina por ejemplo la ontología es el 50% el otro 50% quieren elegir medicina no entran fisioterapia es un 60% en enfermería es también alto un 60-70% pero es que medicina es el 100% o sea el 100% de los que están estudiando medicina querían hacer medicina en primera opción lo cual es algo positivo porque sigue viéndose que es una profesión vocacional es algo importante vocacional o pasional llamarlo como queráis estos son los datos de médicos y médicas cada 100.000 habitantes ya se han explicado estos son son datos cogidos del último informe está aquí lo acabo de ver del último informe de la Asociación Médica Colegial 545 es en todo el Estado español cada 100.000 habitantes todos ellos no están en activo en activo hay menos 476 y en el País Vasco más 552 estos datos los paso rápido porque no hay idea si vamos a datos por mil habitantes estos datos ya los son presentantes tenemos datos según la OCDE que es 3,3 médicos médicas por cada mil habitantes nosotros estamos en 3,9 o sea estamos por encima también es cierto que bueno el hecho de estar por encima también puede significar una mayor necesidad mayor demanda también por las características de los pacientes o de las consultas o otro tipo de circunstancias que yo no voy a entrar pero sí voy a entrar en los aspectos más relacionados con el plan de estudios con la facultad número de graduados acceso en los últimos años esta diapositiva una similar representada antes Juan son datos del año 2001 se ve perfectamente en esta diapositiva como desde el año 2001 hasta el 2005 2006 2007 estábamos formando pocos médicos digo en general en Estados Unidos pocos porque no eran suficientes digamos para la demanda que había de plazas mil sin embargo se puede observar aquí como desde el año 2005-06 2006-07 hasta el año 2012-13 donde llegó el pico bueno pues estamos en un nivel estable en torno a 7.000 este año ha sido algo más de 7.000 no está aquí puesto pero lo veremos ahora por tanto estamos estos son los datos de ingreso los datos de ingreso los datos de titulados no están muy distanciados de esto porque otra de las características de medicina es que el 99% de los estudiantes que entran terminan o sea la tasa de abandono es menor al 1% cosa que no suele ocurrir que no ocurría en aquella época digamos de los años 70 donde entraban mil y no podían hacer ni prácticas pero que en el momento actual la gran mayoría el 99% que empieza termina alguno igual termina un año más tarde o dos pero termina bien ¿cuáles son los estándares básicos de calidad según la OMS? bueno pues la tasa de idoneidad de número de estudiantes es 10 10 cada 100.000 habitantes nosotros estamos en torno a 13 14 estudiantes de entrada cada 100.000 o sea estamos por encima de los datos de calidad de la OMS significa que bueno cuando digo nosotros en este caso me estoy refiriendo a datos general del Estado español no me estoy refiriendo la UPVH en concreto según los datos de la OMS deberíamos estar formando 4.650 y estamos formando bueno esos son datos de ingresos 7.042 o sea estamos en datos no el doble pero bastante por encima bien ¿por qué son tantos datos? aquí tenemos la respuesta la respuesta es se puede observar aquí números clausos o sea número de entrada y número de facultades si nos fijamos en los datos del total desde el año 2009 2010 o sea los últimos 8 10 años veremos que entre el número de edad de alumnos que ha subido en las universidades públicas es un 2% no es mucho se ha mantenido bastante estable sin embargo universidades privadas ha pasado de 665 a 1.351 un aumento del 103% el número de facultades hemos pasado de tener en el año 2009 2010 que es hace dos días 28 ya tenemos 42 bueno en realidad 44 hay dos que no cuento porque tiene una cuestión militar y otra es una facultad de un territorio que está desgregado en dos en dos campus pero es la nueva facultad en realidad 42 44 por tanto ha habido un incremento masivo de estudiantes sobre todo por las universidades privadas ¿por qué? porque es un negocio lógicamente es un negocio es un negocio antes lo he dicho porque hay 6 alumnos por cada uno debemos permitir bueno debe permitir el ministerio y las instancias que esta burbuja asista yo creo que no como ningún otro tipo de trabajo lo que debe ser regulado es por el número de empleo que existe y las necesidades que existen sociales no por el número de prescripciones o otro tipo de factores bueno estos son el número de facultades que tenemos actualmente si vamos por ejemplo a Madrid veremos que hay tantas facultades privadas ahora como públicas tenemos la de Alcalá de Nárez pública autónoma Complutense Juan Carlos también pública y luego tenemos la de San Pablo CEU la Europea de Madrid la de Alfonso X y Francisco Heditoria o sea hay bastantes y si vamos a Valencia y por ella ni cuento estos son los datos de facultades de medicina de la ONS la ONS dice que debe haber medio facultad cada millón y tantas una facultad cada dos millones y en esos momentos nosotros estamos en una facultad cada millón o sea estamos aproximadamente en el doble si vamos por ejemplo a Francia es 0,44 Alemania 0,45 Radio Unida 0,46 Italia 0,56 estamos en un número de facultades altísimo comparado a cualquier estándar europeo y también americano que también tengo los datos y esto depende de varias circunstancias de la ANECA la ANECA es el que da el visto bueno a los planes de estudio pero la ANECA normalmente suele hacer recomendaciones finalmente la recomendación principal por la que se puede rechazar un plan de estudios es que las prácticas no tienen suficiente calidad y hasta ahora no ha habido no sé cómo llamarlo la suficiente fuerza por parte de la ANECA para posicionarse en contra y decir lo siento pero esas prácticas que ustedes me están ofreciendo no tienen suficiente calidad y se han dado el visto bueno y ha habido líos y entonces la última palabra la tiene el gobierno autonómico que es el que da el visto bueno o no le da el visto bueno entonces el gobierno autonómico puede decir que sí o puede decir que no ese es el que tiene la última palabra la universidad pública no tiene ninguna palabra estos son datos de Estados Unidos también a modo comparativo antes decía que el número de facultades en el estado español es 0,95 por cada millón de habitantes en Estados Unidos es 0,53 o sea muy por debajo también he comentado que había 7.000 plazas que es 15 14 15 plazas por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos es 6,6 o sea muchísimo más bajo y luego aquí se aceptan si descontamos los que están en el pool este de la bolsa que se mueve un 30% de los que entran o sea más o menos 3 de cada 10 que cambian a Estados Unidos el número de aceptadores es el 2,6 o sea todavía la pelea o la competencia por la entrada es todavía mayor estos son los datos no se ven bien pero bueno lo cuento son los datos de número de plazas que hay en distintas universidades públicas entonces si no se ven bien los números pero lo cuento los que están en colorines son las facultades del estado español que más plazas ofertan tenemos la autónoma de Barcelona 320 320 la concluencia de Madrid 320 la del País Vasco 310 que ahora somos 325 ahora estamos por delante y la que más ofrece Santiago Compostela que es 360 y Valencia 320 o sea estamos dentro del rango de universidades de los que más plazas ofertamos eso también es una razón de llamada efecto llamada que hay la gente los preinscritos que tienen una nota que andan ahí kil y colo pues tienden a apuntarse en la universidad que está más cerca y luego entre otras la universidad del País Vasco porque hay muchas plazas de otras razones bien este es el número de plazas que hemos aumentado en los últimos años hemos aumentado hasta 310 y este año 325 o sea hemos hecho un aumento yo creo que importante a pesar de que hay una resistencia importante en la facultad por lo que he dicho antes pero yo creo que en este caso uno de los compromisos que ya adquirí es hacer esto bien este es el número de graduados antes he hablado de acceso ahora voy a hablar de graduados nosotros estamos graduando si antes decía 15 que entraban pues 13 cada 100.000 habitantes estamos por encima de los niveles de la OCDE que es 12,1 o sea estamos en niveles bastante altos aquí tenemos de los países digamos de nuestro entorno que nos podemos fijar y veremos que solo países bajos Bélgica y Portugal gradúan más médicos en las facultades que nosotros el resto UCA Italia Finlandia Alemania Suecia Francia todos estos países gradúan por cada 100.000 habitantes menos médicos que nosotros médicos médicos bueno esto es un dato similar bueno esto no esto es un dato de cuánto se gradúa no en medicina sino en toda la universidad entonces sí que es verdad que eso tiene también ese sesgo aquí hay más estudios más graduados o más más jóvenes digamos que estudian en la universidad en general que en otros países con lo cual también es cierto que en medicina pues sucede o sea que hay una parte de ese sesgo que tiene que ver no particularmente con la medicina sino en general con que se estudia más en general estas son las plazas MIR este dato lo he sacado el año pasado País Vasco etcétera número de plazas y este gráfico yo creo que es un dato interesante antes también se ha mencionado algo si nos fijamos en los primeros años que están en la parte izquierda 2009 2010 2011 2012 veremos que los egresados que son los que están en azul oscuro están muy por debajo muy por debajo de los que podrían los que comienzan en MIR que son los que están en rojo o sea hay una brecha importante hasta el año 2012 pero luego vamos viendo como el número de posibles egresados va aumentando a medida que aumenta los números clausus o sea el número de entrada y llegamos a 6.000 7.000 a medida que aumenta vamos viendo también que va aumentando el número de egresados va aumentando 6 años después va aumentando llega un momento en el año 2000 si lo comparamos con los que o sea los que salen azul oscuro con los que terminan o podrían terminar en MIR que son los que están en negro ¿vale? vemos como en el año 2016-17 se cruzan es decir ya a partir de ese año empieza a haber una brecha entre el número de alumnos o el número de plazas digamos que se presenta que existen del MIR y el número de egresados empieza a haber más y esto es solo contando los que terminan en las universidades públicas y privadas del Estado español ahora voy a mencionar otro dato muy importante que bueno esto sería otra forma de ponerlo estos son los datos en porcentaje de candidatos que se presentan a MIR a la derecha que no tienen plazas finalmente porque no hay suficientes plazas vamos viendo como en los últimos años se está aumentando bueno sí que es verdad y esto hay que reconocerlo luego diré también que este año ha aumentado el número de plazas a 371 plazas aquí en el País Vasco con lo cual esto digamos en parte se puede paliar o parcialmente este gráfico es interesante porque muestra el número de solicitudes para el examen del 2018 14.466 y luego el número de plazas adjudicadas 6.513 ¿de acuerdo? este dato nos indica que hay bueno pues en torno a 7.900 casi 8.000 que no tienen plaza y es interesante porque está aquí tasado cuántos vienen de la universidad española y cuántos vienen del extranjero entonces podéis ver en el gráfico de arriba que hay un 31% de solicitudes a 4.500 de solicitudes de homologación o sea de médicos médicas que han llegado por homologación que no han salido de la universidad española sino que han sido homologados cada año luego de enseñar el dato cada año se homologan siguen homologándose 6.000 7.000 bueno pues graduados o licenciados o titulados en medicina de otros países sobre todo países sudamericanos y no todos se presentan pero en torno a 4.500 se presentó en la última edición y eso significa que hay que sumar al monto de 6.000 o 7.000 que salen pues todos los que salen de fuera que al final son otros 4.000 o sea tenemos ahí un buen número significa que necesitamos se necesitan más plazas para cubrir esto o disminuir el número de homologaciones también claro es otra cuestión que diría que es política y que no solo depende de las necesidades de médicos sino de otra serie de cuestiones que incluso son más espurias que las necesidades de médicos como puede ser cuestiones de acuerdo diplomáticos y tuve la oportunidad de estar en Málaga con la persona que ya hacía las homologaciones de medicina hasta hace 5 años y algunas cosas que me contó bueno no me gustaron mucho la forma de utilizarlo yo creo que hay un tema que hay que trabajar mucho en el ministerio las homologaciones bueno estos son datos de certificación de idoneidad no todos son de graduados sin especialidad hay algunos con especialidad y otros que ya son especialistas aquí tenemos un grupo médico de familia 7% y hay un porcentaje importante que en los últimos 7-8 años de esos 20.000 15.000 que han pedido certificado de idoneidad a los colegios de médicos para irse a trabajar fuera son graduados muchos para hacer especialidad o trabajar por lo tanto conclusión de esta parte sería falta no sobran en primer lugar tenemos una de las tasas más altas de médicos por 1.000 habitantes de la OCDE 3,9 frente a 3,4 alta actualmente tenemos una bolsa de médicos sin especialidad por exceso de estudiantes que salen de la facultad respecto a plazas bien disponibles no hace falta en estos momentos más estudiantes de medicina me refiero a un momento actual sin contar el futuro y luego el incremento de facultades privadas y de estudiantes ha convertido la formación médica en una burbuja que yo creo que hay que parar por una razón importante y es porque no solamente se están formando más médicos sino que están compitiendo con aquellos que entran en facultades y en universidades públicas con un procedimiento que nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero es un procedimiento que todo el mundo sabe que es igual o sea que hay un grado de igualdad entre todos para poder entrar y no depende de los niveles económicos entonces nos puede gustar y a mí me gustaría hacer entrevistas y preguntar cosas pero como no puedo hacerlo se utiliza un método que es como en el MIR pues un examen en este caso la selectividad o el examen que hay actualmente y luego el número de los que migran necesitamos más número para dentro de 10 años bueno lo digo muy rápido para hacer este cálculo yo no he utilizado datos tan bien calculados como lo han hecho en el patente salud no he utilizado big data simplemente datos que yo tengo y estos son datos de cuántos hay entre 55 y 65 años en el estado español 32% 70.495 médicos y médicas y más de 65 años 9,1% tiene más de 65 años 20.000 y mico en el país vasco y esos son datos del 2017 de la organización médica colegial en el país vasco tenemos menos mayores o sea menos porcentaje mayor de 65 4,9 pero más mayores o sea entre 55 y 65 tenemos en vez de 31 35,5 bueno esto es un mapa de cómo está digamos la población o la demografía en la edad en las distintas comunidades las que están en rojo son las que están muy muy envejecidas y la nuestra está en el medio está envejecida pero no tan envejecida y hay otras que están en verde como Madrid etcétera que son más jóvenes estimaciones de jubilaciones en 10 años en el estado el cálculo que hay utilizando el 9,1 de esto ya es no lo sé yo lo sabrán mejor en otras instancias dependiendo de cuántos haya jubilados a partir de 65 si calculamos el 9,1 que hay en estado español aunque ahora es menor aquí nos sale a nosotros que se jubilarán en torno a 70.495 médicos y médicas y en el país vasco 3.731 ya digo que este dato es movible dependiendo de cuántos se jubilen a los 65 a los 66 67 etcétera y cuántos vamos a formar pues este cálculo sencillo en el estado español salen 7.000 sin contar con ninguna otra circunstancia 70.000 en 10 años en el país vasco si entran 340 y salen 340 porque luego además hay traslados para paliar los que se van pues 3.400 remanentes y mil ahora mismo hay 7.953 y en el país vasco 512 y homologados cada año entran bueno en 10 años tendríamos 45.410 si siguen al mismo ritmo que eso tampoco lo sabemos de esos yo calculo el porcentaje en el país vasco aunque tampoco se sabe dónde van son 2.906 no todos se presentan al MIR es un 66% de los homologados y en este gráfico bueno en este gráfico no en este se ve este gráfico que en el estado español veríamos en color en naranja serían los que están entre 55 y 65 en color rojo clarito más de 65 en morado estaría el número de jubilaciones en verde son los que salen de las universidades españolas remanentes MIR que no que están ahora en la bolsa para presentarse tenemos ahí un pequeño porcentaje y homologados eso es lo que está encima por tanto podemos comprobar que según este paradigma que ya digo que tampoco es muy exacto tenemos estamos formando suficientes entiendo yo para que en 10 años pueda haber sustitución digamos de la población médicos médicas que van a jubilarse en el caso del país vasco bueno el cálculo lo he hecho con porcentajes similares el número de jubilaciones en 10 años el número de en verde sería el número de graduados que casi casi igual al número de jubilaciones previsto teniendo en cuenta los remanentes también teniendo en cuenta que nosotros importamos más médicos que van fuera de los que exportamos el país vasco digo después de hacer la especialidad vienen más aquí que los que se van cosa que en otros sitios no pasa y luego tendremos aquí los homologados por tanto si incluimos en esta ocasión los homologados tenemos estamos formando muchos más médicos de los que se necesitan si quitamos los homologados andaríamos bien parejos entonces ¿dónde está el problema? bueno pues el problema yo creo que está no tanto en el número de médicos total sino en el tema de las especialidades yo aquí no quiero entrar porque no soy un especialista pero de los datos que he visto que los he mostrado antes existen especialidades que están muy envejecidas y otras menos envejecidas en este gráfico se ve los que están hacia abajo son los que tienen porcentajes del 40,9 de más de 55 años por ejemplo medicina interna aromatología inmunología obstetricia etcétera se ve mejor en este autográfico que tengo aquí cuáles serían aquellas que tienen déficit en la medicina familiar y comunitaria es una la anestesia ginecología oftalmología cuáles tienen un equilibrio más o menos entre unos y otros entre las necesidades que va a haber para 2025 las que hay ahora jubilaciones y cuáles va a haber un superávit por tanto esto sería el caso de medicina familiar la evolución de médicos de familia en los últimos años las seis autonomías y por tanto yo diría falta no sobra médicos yo diría primero depende de qué especialidad porque para trabajar en el sistema sanitario público se necesita ser especialista por tanto es importante tener en cuenta la especialidad y cómo se desarrolla todo el modelo de troncalidad depende del territorio depende del modelo asistencial que se adopte del rol de la enfermería muy importante y depende también del comportamiento de la privada y del papel que vaya a tener conclusiones a las que llegaría yo es no hace falta más estudiantes de medicina actualmente y los pequeños incrementos que pueden necesitarse en un ciclo de cinco o seis años los podríamos asumir y los queremos asumir de la universidad pública en el caso del país vasco la universidad del país vasco porque creemos que podemos hacerlo y podemos garantizar la mayor equidad de la población y de la sociedad a la que servimos nosotros somos una instancia que servimos a la sociedad y formamos médicos y en su caso puede ser que falten especialistas según los datos está claro en formación en determinadas especialidades y en otras no tanto por tanto recomendaciones desde el punto de vista nuestro sería adecuar el número de acceso al grado en ciclos de cinco o seis años con las plazas MIR de tal manera que estos incrementos nosotros los podamos adaptar siempre que tengamos recursos sanitarios y sobre todo recursos digamos de prácticas y adecuar el número de facultades públicas a necesidades que haya evitando la burbuja de facultades que no nos va a llevar más que a una sobreexpresión o a un número exagerado de titulados y mejorar los recursos sanitarios de profesorado en nuestro caso también de infraestructuras docentes y aquí estamos otra vez con la reivindicación de la nueva facultad volver a decirlo ¿por qué no? y evitar la fuga del talento porque es importante que alguien que hemos formado con el dinero público de todos que vale mucho dinero dicen 60.000 yo creo que bastante más caro que 60.000 euros que estamos formando con los impuestos de todos con el esfuerzo de las familias y de las personas yo creo que no podemos permitir que el talento se vaya y lo que tenemos que hacer es si el sistema si estamos todos de acuerdo que tenemos un sistema bueno de formación médico-médica que incluye la formación pregraduada y la formación posgraduada yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mantener el equilibrio y no dejar que se vayan sobre todo a aquellos que no quieren irse claro a los que quieren irse pues tienen libertad para hacerlo y esto la última diapositiva para decir que me alegro en este momento lo digo públicamente a NICANE y al departamento porque yo creo que este es el camino si mientras vayan aumentando el número de plazas MIR nosotros yo sé las dificultades que tienen porque eso tiene que hay que estar el tema de los sitios acreditados esto hay que negociarlo en el ministerio pero bueno yo creo que ese esfuerzo es importante y en el momento que vaya aumentando nosotros iremos viendo hasta qué punto podemos ir detrás a ver si os cogemos vale muchas gracias muchas gracias Gracias.